Momento crucial, los encuentras en YouTube y en Spotify. Neuen Digital, la fuerza para hacer crecer tu negocio en Internet. Y VVP Propiedades, gestión inmobiliaria en las mejores manos, presentan Estudio 6. Hoy en Estudio 6, Cometa Halley. Desde los albores de la historia, el cosmos y su inmensidad han sido un tema de atracción para el hombre. Se le han atribuido consecuencias políticas, sociales, sanitarias, y aún así nunca ha dejado de maravillarnos. Los planetas, las estrellas, han sido de alguna forma protagonistas de la historia de la humanidad. Y entre ellos, hay uno que cada setenta y tantos años, se pasea y enseñorea por el cielo de la Tierra. Llamando la atención, en su época con terror, y después con profundo interés de parte de la comunidad. Hablamos del Cometa Halley, que tras una espectacular visita en 1910, se esperaba a que llegara, durante el primer semestre de 1986, a saludar a los terrícolas que lo esperarían con especial atención. Pero el tema es que además, la historia de la humanidad seguía corriendo su curso, y en Chile, el año 86, era un año particular. Calificado como el año clave por la oposición al régimen militar, El gobierno, trataba de sacar adelante una agenda económica, con la cual estaban sorteando los efectos difíciles de la crisis de 1982-83, y de alguna forma, además se enfrentaban una presión enorme en un año que resultó ser muy agitado, como ya hemos comentado acá en algún otro episodio. Sin embargo, misteriosamente, pese a todo lo álgido de la agenda política de ese año, el Cometa Halley, por muy interesante que fuera, empezó curiosamente a ocupar los espacios de los medios de prensa escritos y televisados. Programas de televisión en horario estelar, entrevistas a científicos, cobertura en los diarios, famosos opinando de cómo iban a esperar el fenómeno, y esto tenía una razón, no tan bien intencionada, pero esencialmente práctica. Y era curioso, porque de hecho, el vocero de gobierno, Francisco Javier Cuadra, de la noche a la mañana, pasó a transformarse en algo así como el portavoz del cometa, incitando, de alguna forma, a concentrar la atención del público en este fenómeno astronómico, que tantas maravillas había causado. ¿Cuál era el sentido? Evidente, conseguir que la población dejara de preocuparse de la agenda política en un año que, como dijimos, era difícil, y en el que además la oposición estaba particularmente puntiaguda, apretando al gobierno, e incluso recurriendo, en casos extremos, a hechos de armas, para tener a la gente tranquila, mientras el gobierno lograba destrabar la agenda política y sacar las mejorías económicas adelante. Y así, se llegó al mes de marzo, donde efectivamente los medios de comunicación aumentaron la intensidad de la cobertura del fenómeno, hasta la noche del 11 de abril, en que se suponía, el cometa sería visible al llegar al punto más cercano a la Tierra. ¿Y qué pasó? Pese a todos los pronósticos, en Chile no se alcanzó a ver a simple vista, e incluso con telescopios caseros, fue imposible percibir su paso. Solamente gente con telescopios semiprofesionales, o en observatorios astronómicos, se pudo captar el fenómeno cósmico. Así, un evento astronómico único en su especie, pasaba por primera vez en más de 75 años, transformándose en protagonista de la política chilena durante unos meses, para finalmente no ser visto por casi nadie. Pronto pasarían los efectos noticiosos del cometa, y volveríamos a la tensión política que había sido marcada durante esa década, pero esas son otras historias, de las cuales probablemente hablemos en un futuro. Newen Digital es una agencia que diseña y posiciona sitios web en Google, y que es capaz de crear estrategias de marketing y digital que funcionan. Contáctate con ellos en hola.newendigital.cl, en su sitio web, newendigital.cl, o en su Instagram, arroba.newendigital. Newendigital. La fuerza para crecer con tu negocio. ¿Quieres comprar, vender o arrendar una propiedad? Contáctate con VVP Propiedades. Más de 15 años en el mercado inmobiliario los avalan. Escribe a efemerilado, arroba, vvp.cl, y deja tu gestión inmobiliaria en las mejores manos.